¿Qué es lo que se hace para la salud? El sueldo lo voy a destinar exclusivamente a ese fondo, al igual que funcionarios que van a hacer su colaboración. Hablé con los concejales del oficialismo y también están dispuestos. Obviamente con algunas escalas que tienen que ver con esto, con lo que es el trabajo comunitario. Nosotros creemos que otro de los temas que necesitamos, yo siempre digo, no necesitamos benefactores solamente. Necesitamos benefactores más laburantes. Entonces, donemos, pero también pongámonos a trabajar más de lo que tenemos que hacer. Hagamos trabajo comunitario. Como le hacen a los que son condenados, igual. Trabajo comunitario para que todos los días tengamos que destinar parte de nuestras horas a defensa civil. Hacer los controles que tenemos que hacer de los comercios, de la gente que está aislada, de vacunación, de lo que es los accesos de la ciudad. O sea, todo lo que tiene que ver con la tarea de defensa civil, que hoy una parte la estamos financiando con horas extras del personal municipal. Ahora proponemos que se incorporen todos aquellos dirigentes políticos que fueron electos por la gente, que aparte de que tengan que donar, tengan que venir por lo menos 25 horas semanales a estar acá. Y a estar en la calle y bajo las órdenes de defensa civil. Nos parece que es muy importante. Porque hasta ahora lo estamos haciendo algunos nomás. Y cada vez vamos a necesitar más gente. Porque esto se va a ir, desgraciadamente, complicando en cuanto a las tareas que tiene que hacer la defensa civil. Y no podemos crear más gastos al municipio. Hay que ahorrarlos. Entonces necesitamos trabajos comunitarios de los funcionarios elegidos por el pueblo, que van a tener que hacerlo. Y que no lo haga, yo le invito a que renuncie, que le deje lugar a otro que venga a la lista. Pero no podemos en este momento darle la espalda a la gente. O sea que, pero esto llamó la atención, digo, usted le pide, además de la detención del sueldo, que vengan a trabajar. Por supuesto, porque yo creo que en este momento, y siempre lo digo, en una crisis como esta, en una emergencia como esta, en una pandemia, los únicos que no tenemos derecho a nada somos los políticos. No tenemos derecho a nada. Ni a estar con nuestra familia. Por más que nos duela, porque a veces nos duele, no estar, porque se nota más todavía nuestra ausencia. Pero es así, es lo que nosotros elegimos. La gente nos eligió para eso. Y tenemos que estar full time en esto. Todo el tiempo que haga falta, los meses que haga falta, hasta que se salga de esto. Pero no podemos estar, algunos trabajando y otros en su casa. Usted conocía que había una propuesta previa de la oposición de donar el 30% del sueldo. A mí me parece que está bien, pero tenemos que ir mucho más allá. Porque nada nos sirve que donemos. Queda muy lindo, a lo mejor para los medios de prensa, donar. Tenemos que ir a algo más. Además, el sacrificio de la clase política tiene que ser más que económico, tiene que ser personal, venir a poner el pecho, venir a arriesgarse, incluso a exponerse. Algunos me dicen, me tengo que exponer. Y sí, ¿quién se va a exponer si no? ¿Los vecinos comunes? Hay algunos que quieren ser voluntarios. Me parece bien, pero primero, los primeros trabajadores comunes tenemos que ser nosotros. Que son los que la gente nos eligió.